Bien, y tiempo en este tramo de mercados y empresas de hacer referencia a lo ocurrido en estos días en las bolsas. Una semana le adelantaba esto a una apertura sumamente volátil, tanto en la bolsa argentina como en los mercados mundiales. El tema china realmente impactó mucho en la primera mitad de la semana. Y en la medida en que fueron transcurriendo los días, se fueron acomodando las cosas de la mano de la posibilidad de que finalmente la Reserva Federal de Estados Unidos demore la suba del ciclo de tasas de interés. Y por otro lado, un dato de crecimiento realmente mucho mejor al esperado también en los Estados Unidos. Así que vamos a hablar de estos temas ahora con el analista Julián Jozovic, que ya nos escucha desde Buenos Aires. ¿Cómo estás Julián? Muy buenas tardes. Hola Marcelo, ¿cómo andás? Bueno, un placer charlar nuevamente con vos sobre el panorama del mercado. Estuviste en estos días en Mar del Plata, dictando una vez más un curso aquí en Mar del Plata Bursátil. Y bueno, nos interesó en este cierre de semana conocer tu opinión acerca de lo que pasó en la bolsa en estos días, ¿no es cierto? ¿Qué nos podés comentar? ¿Qué sensación te quedó después de esta apertura tan bajista en la semana y este cierre mucho mejor? Bueno, sí, la verdad es que fue una de las semanas, seguramente la semana más movida, más volátil de todo en lo que va del año, incluso en lo que va en los últimos años. Vos fíjate también, por ejemplo, cómo se disparó el índice del miedo VIX. Sí, voló, llegó a niveles muy altos previo a otros sell-off importantes de otros años. Pero bueno, en la mitad de la semana, como vos bien dijiste, el mercado se recompuso, se reacomodaron algunas fichas y bueno, nuevamente estamos dentro de una recuperación. Es positiva la recuperación que estamos viendo tanto en Estados Unidos también como en Argentina, e incluso en algunos commodities como el petróleo. Falta bastante para considerar que podemos ver un escenario de piso definitivo, pero es positivo, le falta más todavía, pero bueno, vamos por el buen camino. Lo que sí estoy notando en el cierre de esta semana, que eso puede ser positivo también para lo que puede ser la bolsa argentina, es el comportamiento del petróleo en estas últimas dos, tres ruedas, que bueno, hoy a esta hora ya está subiendo más del 6% en lo que va del viernes, se acumula también una suba similar de lo que vimos ayer jueves. Y también desde el punto de vista técnico está dejando algunas señales bastante interesantes como para especular en una recuperación de cara a las próximas semanas. Entonces, estoy atento ahí, seguramente cuando el petróleo se recupera, uno de los mercados que también suele acompañar este comportamiento es también mucho lo que tiene que ver con mercados emergentes. Y en Estados Unidos el mercado casualmente hizo una terrible caída, el mismo lunes que fue conocido a nivel mundial, incluso siendo de tendencia en Twitter y demás medios, y demás redes sociales como el Black Monday, y ahí el mercado mismo hizo piso, dejó de caer ese mismo día, y se está recuperando, con lo cual también atacó importantes soportes. Insisto, tanto para el mercado local como para el mercado internacional es interesante la fuerte caída, que de hecho era saludable, sobre todo para Estados Unidos, y la posterior recuperación. ¿Se puede confirmar acá un piso? No, todavía no, pero tiene que seguir subiendo. Y en el caso de que siga quebrando nuevas resistencias, probablemente estemos dentro de un escenario de recuperación más importante. Bien, ahora Julián, este seguramente es el interrogante que hoy tienen la mayoría de los inversores, ¿no? En la Argentina e inclusive en otras partes del mundo, porque caída fuerte, recuperación también violenta a lo largo de esta semana, y como vos decías, todavía no hay confirmación de piso. ¿Qué entendés que debería hacer el inversor en los próximos días? ¿Esperás más volatilidad? ¿Esperás recuperaciones, digamos, que continúen con este movimiento que hemos visto en la segunda mitad de la semana? ¿Qué sensación y qué recomendaciones nos puede dejar para estos días que van a arrancar el lunes? Bueno, obviamente, sin duda, el mercado entra en escenarios de grandes volatilidades, de grandes caídas. Lo que mejor puede hacer el inversor es ir acompañando el movimiento, alejarse de los escenarios de pánico y también alejarse de los escenarios de euforia. Cuidar siempre el tema de sus posiciones, el tema de los stocks, saber cuánto está dispuesto a arriesgar, cuánto está dispuesto a asumir por cada estrategia que uno establece, ir y entrar al mercado con una estrategia, con una idea, no simplemente comprar o vender, sino entrar con una idea, tener un view que le permita saber hacia dónde pueden ir los activos financieros. Seguramente el mercado continúe con la volatilidad, eso es lo que permanentemente convida al mercado. Claramente me da la sensación de que los ajustes que han ocurrido desde los últimos años, principalmente desde el piso del 2009, principalmente en Estados Unidos, cada ajuste fue siempre una oportunidad de compra, el mercado atacó importantes soportes, quizás esta puede ser una nueva oportunidad de compra para el rearmado portafolio, pero de todos modos lo que sí planteamos es que siempre es fundamental saber cuánto uno está dispuesto a arriesgar y saber qué es lo que quiere cuando entra en el mercado. Bien, Julián, te agradecemos mucho esta comunicación, gracias por esta lectura que has hecho de una semana de las más particulares de los últimos tiempos para las bolsas del mundo. Y bueno, agradeciéndote entonces que nos hayas atendido, te deseamos un buen fin de semana y volvemos seguramente a contactarte en los próximos meses para que nos vayas actualizando tu visión. Dale, dale, me parece muy bien, perfecto. Un saludo para todos.